En un caso particular atendido en emergencias del Hospital Santa Bárbara, se informó sobre la atención a un paciente de 28 años de edad, quien al querer orinar en una botella de plástico, su miembro quedó atascado. Hoy en la actualidad, el paciente se encuentra en la sala de observación. El director del nosocomio llamó la atención a la población para evitar este tipo de acciones. En esta ocasión hemos tenido un paciente que introdujo el falo, el miembro viril, dentro de una botella, objeto de poder miccionar, de poder orinar, y que lamentablemente por algún cierto estímulo, el mismo quedó detenido dentro de la botella. Recordando que la parte de la rosca de la botella es un sector muy duro, que no es desplazante, no es complaciente este sector, y ha ocasionado que prácticamente el falo entre en necrosis por falta de irrigación. El paciente en este momento encuentra en observación, esperemos que no se llegue a la amputación, pero aquí todos los pobladores debemos saber que en muchos casos se ha visto miccionar, orinar e introducir el falo en botellas de plástico generalmente, y miren la situación que se ha podido presentar en esta ocasión, para que evitemos dar a conocer este tipo de situaciones, es evitar que en un futuro alguien más pueda incurrir en este accidente doméstico, que lamentablemente ahora podría acabar con la amputación del falo de este paciente. ¡Gracias!